Hola Juan, ¿cómo estás? Pablo Gago te saluda. Pablo, ¿todo bien? ¿Me escuchás bien ahí? Sí, yo te escucho súper bien. Bien, primero buenas tardes y agradecerte este tiempo asignado a Futuro Sustentable y la posibilidad de hablar con nosotros y con los que nos siguen. Sé que es un día muy ajetreado, una semana complicada por el tema pastizales. Así que, en primer lugar, te voy a pedir disculpas. ¿Te puedo tratar de Juan? No es ministro en esta charla informal de Instagram, ¿no? Mejor si me llamas Juan, sí. Perfecto. Bueno, te decía que te agradecía este tiempo. Sé que estás corriendo con la agenda, así que vamos a tratar de hacer un ping-pong rápido y que salgan buenas definiciones del tema. ¿Cómo siguen con el monitoreo y trabajo por la situación generada en los incendios del Delta? Sé que hablaste con el gobernador Bordet, con Perotti. ¿En qué situación hoy estamos? ¿En qué situación hoy estamos? Creo. Porque ayer tuvimos una reunión con Perotti, con la provincia de Buenos Aires y con Bordet, gobernador de Entre Ríos. Y, bueno, caracterizamos la situación. Obviamente caracterizamos la situación, porque estamos con esto hace tiempo. Bueno, la verdad que el gobernador de Entre Ríos hizo una denuncia penal también, como yo la he hecho también, contra los autores de las quemas. Y, bueno, quedamos en seguir conversando y se hizo la propuesta de crear un área protegida de reserva nacional que contempla lo productivo, pero al mismo tiempo lo productivo se hace de forma sostenible y donde hay presencia permanente de parques nacionales, de guardia de parques. Esa salida, una gran salida, porque además también es una opción donde se va a proteger, cuidar con criterios de ecoturismo, ¿no? Es decir, revalorizar el área también desde la incorporación de visitantes, como se hace en un parque nacional. En este caso, la categoría es reserva nacional. Juan, ahí hay un concejal de... Perdón, te escucho entrecortado, no sé si es tu señal. También. Que anda complicado. También, te hay... Yo diré, no sé qué pasa. ¿Ahí estamos mejor? Sí, creo que sí. A ver, te decía que ahí hay un concejal de Rosario, Roy López Molina, presidente del bloque de Cambiemos, que andaba diciendo que falta sancionar leyes de presupuestos mínimos y que no alcanza con lo que se vino haciendo estos días, que incluso no alcanza con la denuncia penal y no alcanza reclamando perjuicios económicos. ¿Estás de acuerdo con estas declaraciones? La solución sería la creación de la reserva y al mismo tiempo y la provincia de Entre Ríos prohíbe por ley... Entre Ríos todavía tiene permisos, otorga permisos para quemas pastizales. Una solución sería la prohibición. Pero si al mismo tiempo, sin necesidad de prohibirlo, porque quizás en otras zonas de la provincia lo pueden hacer. Pero si acá en el Delta, en estos humedales, creamos un área nacional y como las características que te decía, esa es la solución. Perfecto. Viste que hay mucha gente en la calle que dice que tal vez por el COVID-19, tal vez por la protesta que hubo en Mendoza de Minería, no se vio hoy la agenda ambiental que el gobierno tenía. Yo veo, digamos, trabajo de ustedes y veo cierta movilidad en el tema de agenda ambiental. Pero ¿puede ser que el COVID-19 y la protesta de minería en Mendoza atrasó la puesta en marcha de la agenda ambiental propuesta por el gobierno de Alberto Fernández y en este caso atumando la cartera ambiental? No, no me parece que sea así. Y además no encuentro vinculación entre lo de Mendoza de diciembre y el COVID. No, no. Creo que de ninguna manera, porque además hemos seguido activos y proponiendo y, bueno, teniendo iniciativas. Quizás el COVID retrasó en líneas generales la actividad del conjunto de la sociedad, ¿no? Tanto sea de lo productivo, lo comercial, la justicia, la justicia, la educación, ¿no? Más allá de que hay alternativas, alternativas virtuales, Zoom, clases por canal de la telepública, por paca-paca, es decir, o la justicia, hay fueros específicos como de la violencia intrafamiliar o la violencia de las mujeres, pero después la justicia todavía sigue en un periodo especial, por decirlo de alguna manera. El Estado también tuvo en líneas generales alguna reorientación de prioridades. Nosotros también lo hemos tenido, es decir, hemos asignado o reasignado algunas prioridades en el marco del COVID, pero siempre con una prioridad. O sea, bueno, podría ser que quizás lo legislativo esté un poco, digamos, todavía necesita tener más volumen, porque hace poco iniciaron las experiencias de votación virtual o de las condiciones virtuales. Entonces, es cierto que la agenda legislativa está un poco, quizás, se ha modificado a lo que era hasta el año 2019, hasta diciembre del 2019. Pero yo creo que todo este contexto de COVID genera impulso para retomar discusiones ambientales. Lo ambiental está más presente que hasta diciembre del 2019. Eso se debe, sin dudas, porque hacemos un puente, un link entre lo que estamos viviendo con lo ambiental. Es decir, la situación ambiental nos lleva a entender las situaciones que estamos viviendo porque la ciencia ha determinado lo que sabemos, lo que vos sabés muy bien, Pablo, que el origen tiene que ver con los virus. Bueno, eso determina la explicación, eso determina la explicación. Entonces, sí hay una revisión de forma agregada en el mundo de lo ambiental. Por el mismo tiempo veíamos las imágenes de recuperación parcial de lo ambiental con el aire más puro, el agua más clara, la fauna caminando en las ciudades, pero bueno, tampoco hay... los hábitos diarios, los hábitos domésticos de las personas. Juan, yo te formule la pregunta de esa manera porque yo creo que en la agenda ambiental hay cosas que se están trabajando, pero bueno, uno escucha y pregunta lo que la gente quiere saber, pero en función a uno de los puntos que para mí de la agenda ambiental se viene desarrollando muy bien es el tema residuos. Dejo fuera COVID que lo solucionaron muy bien con todo el tema de residuos patógenos, pero sí vos tenés en mente erradicar 5.000 basurales en la Argentina y trabajar fuertemente en economía circular. De hecho, hace poco presentaste una planta de compostaje que se va a desarrollar en el mercado central. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Bueno, sí, tenemos esa cifra que acabas de mencionar bastante penosa, es decir, tener 5.000 basurales a cielo abierto en todo el país es una cifra espantosa. Eso habla de la poca cultura de tratamiento de residuos que hemos tenido como sociedad y que la gobernanza a lo largo del país no ha tenido una actitud proactiva en cuanto a cómo tratar residuos. Lo más fácil o lo más prudente que a mi forma de ver no es nada prudente ha sido enterrar. Lo menos prudente ha sido abandonar en una montaña que quedó bajita y después se convirtió en una montaña gigante. Es decir, ninguna de las dos cosas están bien. Obviamente el basural a cielo abierto es peor que enterrar sin tratar. Así que nosotros lo que intentamos ahora es modificar también esos hábitos de gobernanza local para que no haya buenas experiencias las hay hay muy buenas experiencias en la provincia de los aires Huali Huaychú Entre Ríos Tafí Viejo Tucumán Rafaela Santa Fe es decir hay municipios de Córdoba que también tratan con mucho profesionalismo para no es la regla general entonces hay que modificar eso y hay que ser responsable con la basura pero no es solamente el municipio Pablo es decir piensa desde nosotros desde los ciudadanos y sobre todo también las industrias y ahí hay otra discusión pendiente en la Argentina digamos por qué las industrias que generan residuos y obtienen ganancias no se hacen cargo de los residuos que generan ¿Y hay qué modelo de industria digamos qué modelo de o de qué relación podemos ejercer desde el ambiente qué control podemos ejercer en la industria para que el modelo de industria sea sustentable porque hay distintas industrias está el modelo de agronegocios la industria minera ¿Cómo desde el Ministerio de Ambiente vos crees que puede ser el modelo de industria sustentable hacia el futuro y poder convivir la industria con el ambiente siendo responsable bueno es decir lo que hay que tener es la capacidad de revisar y la capacidad de darnos cuenta que estamos ante una situación crítica si nosotros no caracterizamos el momento en que estamos va a ser difícil que modifiquemos prácticas porque no vamos a estar entendiendo la dificultad en que nos encontramos entonces para eso hay que introducirse en un análisis donde nos permitamos reflexionar sobre qué pasó con el planeta entonces COVID es una entrada a pensar cómo está el planeta y cuán sustentable es el planeta y si vamos a poder tener las ganancias en los próximos tiempos por parte del productor o por parte de un empresario tendría que evaluarlo si hasta ahora obtuvo utilidades tendría que pensar que con el mismo método contaminante si lo fuese no va a tener esas ganancias que tiene no quiero entrar en el plan abstracto en el caso de la minería por ejemplo perdón perdón no te escuchaba por eso te pisé Juan se cortaba y no ¿me escuchás ahora? yo te escucho con un poco de delay pero escucho no lo que yo lo que yo digo es vamos a poner un ejemplo en el caso de no sé la actividad agropecuaria bueno es decir el productor agropecuario que hace 15 años tenía algunas hectáreas en el sur de la provincia de Buenos Aires o suroeste hoy dejó de tener ganancias porque ese campo es un desierto entonces antes era parte de la pampa húmeda hoy es una zona desertificada entonces dejó de obtener utilidad ganancia rentabilidad eso debería prensar el conjunto de los sectores productivos si no modificamos métodos no van a existir ganancias en el próximo tiempo entonces ahí es cuando nos metemos en el análisis de qué pasa en el planeta hoy por qué hay más inundaciones por qué hubo 18 grados de temperatura en la Antártida en febrero por qué hay más sequía por qué escasea el agua en San Juan en Mendoza en Neuquén es decir por qué hay más calor por qué hay dengue pronunciado por qué hay mosquitos en invierno son cosas por qué hay COVID-19 son temas que tenemos que permitirnos pensar y eso va a impactar inmediatamente bueno saber que el planeta los recursos del planeta no son ilimitados por lo contrario son limitados y cada vez más limitados porque hemos tenido una cultura de 200 años de degradación de lo ambiental y donde consideramos a los bienes naturales solamente como recursos sin pensar en la sostenibilidad y la sustentabilidad entonces el sector productivo va a tener que repensar esto porque además empiezan a haber restricciones ambientales en lo comercial si vos no te adaptás a ciertos requisitos ambientales Europa deja de comprarte si vos no te adaptás a ciertos requisitos ambientales en el análisis de crédito del sistema financiero del banco hoy te obtura la posibilidad de crédito si vos no cumplís con requisitos ambientales porque sos un riesgo para la cobranza del sistema financiero entonces el sector productivo va a tener que modificar sus prácticas va a tener que repensar esas prácticas y el sector productivo va a tener que entender que hay pasivos ambientales porque lo traía en una declaración tuya vos decías que hay una posibilidad o puede haber una posibilidad de que haya una minera estatal entendiendo que la minera estatal puede garantizar de hacerse cargo de esos pasivos ambientales que hoy la industria no los ve ¿es así? bueno es una posibilidad de discusión podría ser lo que a mi criterio no podemos seguir teniendo es esta mega minería que bueno produce serios pasivos ambientales y que es o a otras arcas y que dejan el 4% en el país a simple declaración jurada a boca de pozo entonces eso es una burla entonces hay que modificar esas prácticas y en el sector de agronegocios ¿cómo ves la situación con respecto al uso de buenas digamos generar buenas prácticas ambientales y dejar los fertilizantes como un uso digamos contradictorio y complicado para la industria ¿cuál es tu opinión ahí? si si me puedes repetir la última parte te decía que en el sector de los agronegocios ¿cómo podemos plantear un uso de buenas prácticas ambientales con el tema de la aplicación de fertilizantes? no a ver estas cosas siempre tienen que contemplarse con base científica entonces la ciencia es la que nos tiene que determinar cuáles son los métodos por eso es la ciencia determinado que ciertos agroquímicos son daninos son cancerígenos contaminan el agua entonces no soy yo el autorizado para decir cuál es el método en tal caso es la ciencia quien tiene que determinarlo pero si lo que nos tenemos que permitir es dialogar al respecto porque lo ambiental Pablo no es un obstáculo productivo al contrario es parte de la solución mi mirada no es una mirada antiproductivista muy por lo contrario yo soy peronista en el peronismo siempre tuvimos una mirada productivista productivista para que contemple a las personas a los hombres y a las mujeres que tengan trabajo dignidad y que se distribuya las ganancias ahora para ser productivista hoy tenemos que empecerlo ambiental porque vos podés ser muy productivista pero si seguís contaminando como lo hacés mañana vas a cerrar tu unidad productiva porque no vas a tener recursos naturales porque no vas a tener crédito porque no vas a poder colocar tu producción entonces eso es inteligente de nuestra parte si ampliamos la mirada y ponemos el elemento sostenible en la mesa entonces el criterio o la razón de ser del siglo XXI tiene que ser un nuevo paradigma socioproductivo ambiental entonces donde contemplemos esa social obviamente a las personas y por supuesto y lo ambiental entonces me parece que es algo coherente lógico inteligente es decir lo no inteligente es no modificar las prácticas del siglo XX el siglo XX sucedió hace 20 años tiempos históricos digamos tenemos este fue Juan sé que tu agenda no justamente sé que tu agenda es muy corta y el último minuto porque tu gente me está pidiendo por favor que tenés unas reuniones pendientes vos decías justamente que hay que ser hay que salir de este nuevo paradigma y entender que lo ambiental tiene que ser bueno para poder producir de otra manera ¿correcto? el COFEMA puede ser una herramienta para bajarle política a la industria para sentarse con las cámaras industriales y poder discutir el nuevo modelo de negocios el COFEMA cumple un rol fundamental es la mirada federal la verdad que yo estoy muy contento del trabajo en conjunto que hacemos con las autoridades ambientales de cada una de las provincias y vamos bueno buscando consensos discutiendo acordando hemos tenido en este tiempo un buen trabajo hemos podido ponernos de acuerdo sobre algunos puntos para avanzar hay una real preocupación de los integrantes del COFEMA por lo ambiental pero bueno a veces las discusiones se tienen que dar en lo productivo con la sociedad y entonces siempre el camino va a ser el diálogo pero hay que para que exista diálogo hay que crear ámbitos de diálogo y lo que nos proponemos es eso crear ámbitos de diálogo para poder poner en discusión y poner en la mesa los elementos que nos van a ayudar a ser mejores Juan me está pidiendo tu gente por favor que cortemos porque tenés reuniones tenés agenda sé que estás con el tema pastizales muy ocupado así que te agradezco el tiempo lástima la comunicación con un cierto delay que no pudimos tener una charla bastante fluida pero en otro momento seguramente tendremos la oportunidad muchas gracias por tu tiempo no por favor Pablo te agradezco en otra oportunidad hacemos nuevamente un Instagram dale gracias hasta luego